La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que en ocasiones se confunde con un resfriado común. Suele ser provocada por el virus de la influenza A, B y C, los cuales se caracterizan por ser de gran versatilidad y adaptabilidad. Esta enfermedad afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y en ocasiones los pulmones. El virus suele propagarse fácilmente de una persona a otra a través de la tos, los estornudos, pero también por el contagio de las manos y el rostro. Ante la temporada de influenza, se dio a conocer por parte del gobierno federal que las vacunas llegarían a Jalisco a partir del pasado mes de octubre. La vacuna es totalmente gratuita y es la principal herramienta para prevenir el contagio y contener el virus de la influenza. Todas las personas deben de vacunarse, sin embargo, se da prioridad a la población más vulnerable que son niños y niñas de seis meses a cinco años, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del corazón, personas con VIH o cáncer y personas que trabajan en el sector salud. En el municipio de Acatlán de Juárez, esta vacuna está disponible en el centro de salud. Así lo dio a conocer la promotora de salud del municipio, Adriana Vázquez. Sí, la vacunación es todos los días, vacunación es permanente, tenemos casi todas las vacunas, tripe viral todavía no llega, hay que estar al pendiente, pero de ahí en fuera todos están. La campaña de influenza sigue presente, incluso en estos días, no crean que si el centro de salud se cierra, todo el año está abierto, no hay cierres, siempre hay personal atento para que ustedes traigan a su familia a vacunar de neumococo, de influenza, de tétanos, de sarampión rubiola, todas las vacunas están para toda la familia. Es importante seguir con la vacunación para reducir el riesgo de enfermedades contagiosas que no son curables con los medicamentos. Eso es muy importante, ningún remedio casero ni del carrito que pasa, que cura todo, va a curar estas enfermedades. Solamente las vacunas son las que nos van a prevenir el daño y es importante seguir vacunándonos.